¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar de Defenders, la última serie de Netflix Marvel, que es la culminación de las cuatro anteriores, técnicamente cinco, porque Daredevil tuvo una segunda temporada por ahí, pero es básicamente el final de este arco narrativo que nos presentaron, donde el enemigo principal es la organización conocida como La Manu. Una organización ancestral muy mística con ninjas en sus rangos, en sus filas, que le ha hecho la vida imposible tanto a Iron Fist como a Daredevil. Por ahí Jessica Jones y Luke Cage quizás sean los que más desapegados estén con toda esta mitología, por eso son los más renuentes a aceptar todo este mundo que Stick, Danny Rand y Murdoch les están presentando. Aquí entra algo bastante peculiar porque recordemos que esto está conectado con las películas. No ha habido una conexión directa donde veamos a Robert Downey Jr., a Chris Hemsworth o a Chris Evans, pero sí se ha mencionado el incidente, hemos visto por ahí también un puesto con películas piratas, no me acuerdo si fue en Luke Cage o en Iron Fist, creo que fue en Luke Cage, donde vendían grabaciones ilegales de superhéroes, en fin, sabemos que sí son parte de ese mundo, entonces si ya viste que hubo alienígenas que invadieron Nueva York, ¿por qué te cuesta tanto trabajo creer que existen ninjas inmortales o que pueden regresar a la vida? Pero bueno, esos son pequeños detallitos, pequeñas quejitas ya muy extremas que no te arruinan la trama, no arruinan la serie, simplemente es atención al detalle, que en cosas de producción estos sí brillan, de repente vamos a ver una luz roja cuando ven las escenas de Murdoch, una iluminación un poco más verdosa en las escenas de Danny Rand, un poco más amarillenta con las escenas de Luke Cage, cada personaje tiene su personalidad, cada quien aporta algo, está muy bien filmada, salvo los últimos episodios que sí la pantalla verde se les nota, no sé si se gastaron el presupuesto en chelas, pero sí alcanzas a notar ahí el green screen de una forma muy evidente que no sé qué falló ahí, si habían estado haciendo las cosas bien, creo que tampoco se habían metido en cosas tan sobrenaturales como en este punto, no les voy a dar detalles específicos de la trama para no arruinarles las sorpresas, pero creo que hace un buen trabajo en dejar a nuestros personajes en ciertos lugares para que en sus siguientes temporadas las cosas se puedan poner muy interesantes, sobre todo Daredevil, que su tercera temporada pinta bastante interesante, por ahí van a quizás retomar por lo que nos dejan ver otro de los arcos de Frank Miller que es Reborn, entonces puede ser que la tercera temporada se ponga bastante, bastante loco, Shona, también por ahí nos regalaron el tráiler de Punisher, que los que están esperando a Frank Castle de vuelta en acción, que no van a tener que esperar tanto, un par de meses y lo podremos disfrutar. Bueno, regresando a Defenders, ¿qué mejora? ¿qué empeora? ¿cómo se compara con el resto del universo Marvel, Netflix, MCU? Bueno, si no fueron muy fanáticos de Iron Fist, quizás esta serie no los haga cambiar mucho de opinión, sigue siendo bastante terco, sigue siendo bastante testarudo, sabemos que Danny Randall tuvo una niñez per se, porque creció en Kunlun, lejos de la sociedad, entonces todavía no sabe cómo interactuar del todo con las personas, y sí te llega a causar un poco de desesperación, que sea tan terco y tan obstinado, cuando ya vio que no es el único que puede pelear y que no es el único que tiene poderes, entre comillas, y que hay más gente que lo pueda ayudar y que también quiere destruir al amante. Jessica se mantiene básicamente igual, si les gustó el sarcasmo, la acidez, que es un héroe muy renuente, que no le gusta ser héroe, pero pues tampoco le gusta ser villana, entonces está como en esa delgada línea central de si es muy gandalla, si le vale madres todo, pero trata de hacer cosas buenas con sus poderes al final y al cabo. Cage es posiblemente el personaje más estoico en este sentido, que quiere seguir ayudando a su comunidad, quiere seguir ayudando a Harlem, quiere ser un héroe, pero sin llamar tanto la atención, quiere ser como, no un héroe en el estilo Capitán América o Iron Man, sino un héroe local, un héroe de su barrio. Y Matt, pues todavía se está acostumbrando a la vida post Daredevil, donde después de que Foggy y Karen ya saben cómo está la situación, que eso pasa en Daredevil 2, ahí creo que quizás sea un poquito spoiler, pero pues es una serie que ya tiene bastante tiempo en stream, así que si no la han visto, pues ya es culpa de ustedes. Pero el punto es que Daredevil sigue tratando de acostumbrarse a la vida normal, entonces todavía tiene como esa necesidad de salir a las calles y de convertirse en Daredevil de nuevo. Y contrastan muy bien las personalidades, es una serie más corta que sus antecesoras, tiene 8 episodios en lugar de los acostumbrados 10, si eran 10 o eran 12, creo que eran 10. O eran 12, bueno, el caso es que es más corta, tiene 8 episodios. Y aún así la sentí un poco larga, la trama no nos daba para más, la trama es básicamente la batalla final entre la mano y los cuatro héroes, entonces con eso tenías que hacer toda una temporada, lo cual evidentemente tenías que tener algunos episodios de relleno. Quizás con 5 hubiera tenido un mejor ritmo, porque hay partes muy muy lentas, hay más peleas por consiguiente, porque pues tienen que hacer lucir a sus personajes, pero también va a haber escenas donde realmente no pasa nada, va a haber capítulos donde no avanzó mucho, donde el conflicto entre los héroes se siente muy forzado para que no sean tan amigos inmediatamente, o para que no acepten el punto de vista del uno del otro tan rápido y podamos seguir alargando. En cuestión de villanos, aquí sí les atacó la enfermedad del MCU, después de darnos un gran Kingpin, un gran Kilgrave, nos dieron a los cinco dedos de la mano, los cinco líderes, que sí decepcionan. La verdad, hemos visto peleas mejores en Daredevil contra soldados, ni siquiera contra los líderes, y aún así, bueno, contra Pons. La pelea contra Noburu es mucho mejor que la pelea contra los jefes de la mano. Sigourney Weaver, una actriz consentidísima por los geeks, por habernos dado a Ellen Ripley, por habernos dado a Dana de Cazafantasmas, es una actriz muy querida por la comunidad geek. No es que lo haga mal, pero la siento muy desaprovechada. Así como en su momento en Luke Cage, Cottonmouth era el que le daba personalidad, y cuando hacemos esta transición a Black Mariah y a Diamondback, ya se sentía como, ah, regresenos a Cottonmouth, por favor, por favor, eh. Por favor, él era el que le daba carisma a la serie, era un villano que no solo era malo, porque sí le aportaba algo. Aquí Sigourney, pues, pudo no haber estado, y la trama no cambiaba absolutamente nada. Electra, otro de los personajes consentidos, que sigue respetando su arco de los cómics, cambiando algunas cosillas aquí, ya, ya, pero es básicamente la resurrección de Electra, nada más que aquí no la mata Bullseye, pero aún así, pues, ya hemos visto esto, y obviamente va a tener consecuencias para las emociones de Matt Murdock, de volver a ver a Electra resucitada, y otorga unas peleas bastante interesantes. Elodie Young sigue siendo una actriz muy intrigante, tiene ahí una escenita en el departamento de Murdock, que es lo que le da alma a esta temporada y a esta serie, pero siento que también pudo haber explotado muchísimo más esta dualidad, donde es técnicamente un arma de la mano, es una expansión de los planes de la mano, es la verdugo de la mano, por decirlo así. Aún así, no es mala, definitivamente creo que tiene más ritmo que Iron Fist, no tiene el carisma que tiene Luke Cage, Jessica Jones, pues, le falta un villano tan icónico como lo fue Kilgrave, y Daredevil sigue siendo lo mejor que tiene Marvel, Netflix, en cuanto a villanos, en cuanto a coreografías, en cuanto a problemas filosóficos de la psique de los héroes. Ese diálogo con Frank Castle en la azotea sigue siendo uno de los puntos más altos, pero por el puro gusto de tener a estos héroes juntos, vale la pena. La primera vez que se conocen Luke Cage y Iron Fist, es un momento icónico. Los que son fans de Heroes for Hire habían estado esperando esto desde que se anunciaron. Por ahí ya vemos un poco más guiños hacia los cómics con algunos trajecitos que usarán algunos personajes. No les quiero decir exactamente quién, ya se pone su traje de Edwe. Pero ya también vamos a ver más de esto, también vamos a ver muchas semillas para lo que va a ser. Aún así no se siente tanto con un tráiler, como pudo haber sido dicho Fultron, que era básicamente filler y tráiler para 20,000 cosas que iban a suceder en el MCU. Esta respeta su historia, todos los personajes medio aportan algo o son interesantes de ver en otras situaciones, ver cómo interactúan con los personajes de las otras series, ver la evolución de ciertos personajes hacia su contraparte como Misty Knight, como Danny Rand, inclusive el mismo Daredevil verlo, cómo se acerca más a ciertos arcos narrativos que hemos visto en el cómic y al posible regreso de Kingpink, que no lo mencionan para nada. Se me hizo una oportunidad un poco despreciada. Yo sé que ahorita no tendría que hacer nada a Kingpink ahorita, porque el gran villano era la mano, aunque sean villanos excepcionantes, que no hacen nada realmente. Sobre todo porque te los han vendido personas como Madame Gao, que te la venden como algo súper denso, que tiene poderes y que pueden matar a un Iron Fist, no los ves pelear a ese nivel. Entonces sí, fue un poco decepcionante a sus villanos. Sí me hubiera gustado por lo menos una mención a Fisk o algo así, pero bueno, entiendo que lo estén reservando para un posible regreso en Daredevil temporada 3. Aún así, sí son fanáticos de Marvel y de sus historias un poco más adultas, con menos bromas, que sí las hay, pero no tantas, con un poco más de acción, una acción más visceral, donde sí hay sangre, sí hay golpes, hay miembros por aquí y por allá. Miembros Destasados, me apretó una palabra en esa oración. Vale la pena, no es tan larga, no es tan pesada como Iron Fist, aún así a rato se puede llegar a sentir lenta, pero como buen ejercicio de serie con tintes cinematográficos por todo el scope y por cómo está filmada, pues creo que vale la pena verla por eso. Y sobre todo por ver esta reunión de héroes que no los vamos a tener en cine, dudo mucho que quieran hacer esa transición porque entonces ya tendría que pensar también cuántos derechos tiene Netflix sobre los personajes y sobre su distribución como para que puedan salir en las películas sin que Marvel le tenga que pagar algo a Netflix. Supongo que ahí también hay todo un relajo entre los derechos. Al hacerse compañeros, pues sí puedes generar este tipo de cosas, pero mientras tanto, ver a Daredevil pelear al lado de Iron Fist, al lado de Jessica Young, y al lado de Luke Cage, es un deleite para la pupila y para los fanáticos de las historietas. Yo la pondría, todavía mi top sigue siendo Daredevil 2, después vendría Defenders, no, después Jessica Young es por Kilgrave, y en tercer lugar estaría Defenders, pero por la falta de villanos. Si nos vamos por acción e historia y personajes, quizás sí sea mi segundo lugar en series de Marvel Netflix, pero simplemente por no tener a David Tennant como Purple Man, se va al tercer lugar. Si ustedes ya la vieron, comenten qué les pareció, ¿están de acuerdo con mis opiniones? ¿No están de acuerdo con mis opiniones? ¿Qué le hizo falta? ¿Qué le hubieran puesto a ustedes? ¿Los llenó de todas sus expectativas o no? Los comentarios son suyos, decidan qué poner, qué platicar, qué comentar. Ustedes son los que le dan vida a estos canales de YouTube, así que quiero leer sus opiniones, quiero que armemos este debate agradable entre fanáticos de las historietas. Les recuerdo también que de lunes a viernes, a las 10 de la noche, a pasada, a la medianoche, estamos haciendo streams en vivo a través de Twitch. Si son amantes de los videojuegos, pues ahí nos divertimos bastante. Estamos jugando Fallout 4, vamos a empezar con Tekken 7, viene también ya Uncharted Los Legacy, viene por ahí también el tercer capítulo de Guardianes de la Galaxia de Telltale Games y muchas, muchas cosas para octubre, Wolfenstein The New Colossus, Assassin's Creed Origins, LEGO Marvel Super Heroes 2, en fin, va a haber muchísimo relajo en el canal de Twitch, así que danse una vuelta por allá y nos vemos en un próximo video aquí en The Fortress. Bye, bye.